A ver, de James, pues hablar de James es un ídolo. James yo creo que se le ha criticado mucho, pero James siempre ha respondido. Y juega bien. Entonces yo creo que a los ídolos hay que quererlos, hay que protegerlos. El 10 hoy en día en Colombia está en extinción, no solo en Colombia, sino en el mundo. Ya los 10 lo están retrasando un poco, esperemos que sigan saliendo jugadores con mucho talento, como Yasser, como Juan Fernando, como este muchacho de Millonarios, Daniel Ruiz, como Cataño, como Jason Guzmán, como este muchacho de Nacional, el Pelay Tatay. Pero igual, el talento nunca se va a perder y eso va a marcar siempre la diferencia.